Así es, televidentes de Hable, como habla Televisión Digital, me encuentro en Zacapa, Santa Bárbara, donde continúan los problemas por esta situación de el enrolamiento. Y es que aquí varios vecinos de varias aldeas están protestando porque aparentemente hay algunos intereses. Tengo una señora acá, ¿cómo es su nombre, señora? Mi nombre es María Leiva. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí no lo dejen a uno tomar sus propias decisiones a donde uno quiere transmitir su documento. Porque ellos, aquí hay, del Partido Libre, yo no sé qué hacen ellos aquí de las otras aldeas. Pregúntale si va a transmitir su documento, ya lo tienen reglas. Y a uno, ¿por qué no lo dejan? Él es miembro de Identificate. Porque él es de Libre, no lo deja, ¿por qué? No, no, él es miembro de la institución o está... No, no, están ahí protestando que no quieren dejar al pueblo, no quieren dejar al pueblo transmitir su documento. No quieren dejar a tres aldeas. ¿Por qué es eso? Pero usted es digno de transmitir su documento donde usted quiera, no es porque le va a ir. Vas a ir allá, perteneces allá, no tiene su derecho. Uno tiene que decidir dónde quiere ser. ¿De dónde viene usted, señora? Yo vengo de Planecima y pertenezco a esa capa. Soy de Isai 23 y no lo dejan a ellos. ¿Qué necesidad tiene usted? Diga, séñame su documento, ¿qué le importa a ellos? No les importa nada. ¿Y la policía qué está haciendo entonces? Porque si hay alguien que está interviniendo... ¿Qué estuvo? ¿Qué hizo la policía ahora decirme que me iba a mandar presa si yo me oponía a esto? Él no tiene por qué llevarme presa a mí. ¿Usted viene a enrolarse acá? Me vengo a enrolar. ¿Y no le han dejado entrar? No, desde el martes estamos aquí. Así es, toda esta gente... Toda esta gente, ¿ves? ¿No es cierto o no es cierto, señores, que están desde el martes acá? Vamos a escuchar aquí a la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Que no los dejan entrar para enrolarlos a todos, porque no somos de esa capa, dice. Y somos de esa capa. Nosotros no venimos de otro departamento, venimos de la aldea de Planecima, somos... ¿Pero quién niega esto? ¿Los señores de Identifícate o activistas de otro partido? Hay ambos tres cosas ahí. Los que vienen, los que están adentro con las computadoras y los que están en los puertones. No los dejan entrar. No quieren trabajar. Les ponen a jugar ahí, por ahí, por ahí, con sus teléfonos. No quieren trabajar y ellos bien saben que las caras que vieron el martes, aquí estamos al frente. Y nosotros no estamos por política, estamos por los documentos personales que nos interesan nosotros. ¿Por qué? El mañana vamos a ir a votar. No sabemos a quién le van a dar el voto. Ellos están cerrándole las puertas ahí. El enrolamiento lo están politizando. Sí, lo están politizando, sí. Ellos están haciendo. No vale la pena. El señor los manda de vuelta a nosotros para allá. Somos niños. El código es a Francisco, es a Francisco. Y sacapa, sacapa. Nosotros podemos ir a aquel acero donde nosotros queremos. Ahora, pero este señor que usted está denunciando, que también lo voy a entrevistar, ¿qué tiene que ver con identificar? Es política que él mete. No tiene. Bueno, vamos a hablar aquí con otras partes. Venga, a usted lo están denunciando porque está interviniendo en este problema acá. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, señor periodista, la verdad es que yo aquí estoy representando al Partido Liberal como periodista. Y el compañero y ellos son dos de libre. Y aquí están los... Ahí... Pero que... Ahora... Y también... También están todos los miembros de la Corporación Municipal aquí también ganando este puertón. ¿Entiende? Yo estoy... Ahora, ¿pero qué tienen que ver los partidos políticos en un proceso de enrolamiento? Netamente son mediadores, nada más nosotros, así como están ellos. Ellos tienen todos los empleados de la alcaldía aquí. Pero a ustedes lo están acusando que no deja entrar la gente. No, nosotros estamos... Nada más, hay un código IC23 que es San Pedro de Sacapa. 16, 19, abrigo, fuera. Hay dos aldeas que están ahorita en trámites. No, no, estas aldeas ya pertenecen a Sacapa, ya está el dictamen. Ahora, usted no deja entrar la gente, pero... Es que no... ¿Qué tiene que ver usted con el problema de identificación? ¿Qué no es eso? Nosotros, netamente, estamos ahorita con 10, 23. Y ahorita vienen... ¿Ellos vienen? ¿Este es miembro de identificación? No, 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 yo netamente somos tres miembros. Somos cinco, con los dos en el Partido Nacional que hay aquí. Incluso hay más de... Están todos los empleados de la alcaldía aquí. Aquí, él es un empleado de la alcaldía y ahí están nosotros empleados de la alcaldía. Ok, bueno. Él es un miembro que juega a mí y el otro miembro juega a mí. Bueno, que hay un problema. Venga usted que está filmando aquí, venga. ¿Usted también está en este proceso? No, no voy a hablar yo. ¿Usted no va a hablar? Mire, ahí está. Ya se está metiendo la gente. Puede ver esto. Así estuvo el día martes, mire. Ellos son los provocados. Calmado, calmado, calmado. No, 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 no se metan, no se metan. Calmado, calmado, calmado. Calmado, 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 calmado. Vamos a ayudar aquí a la alcaldía, calmado. Aquí está lo que está pasando aquí, señoras y señores. Mire, aquí lamentablemente en este problema de identificación tienen que ver intereses políticos. Y la gente ha intentado aquí a romper los portones porque según han denunciado, hay gente que viene a enrolarse. Pero hay, hay en este caso, situaciones políticas que lamentablemente no deben de darse. Aquí la cosa está caliente. La cosa se ha puesto fea. Aquí en Zacapa, Santa Val, para los señores de la Policía Nacional están acá, reguardando el orden. Y por supuesto, ojalá que no haya mayores cosas que lamentar. Junto al ingeniero Ángel David Jr. para Hable Como Habla, les informó Ángel David Muñoz. Gracias, Ángel David Muñoz.